Voy, 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 voy Como otras veces ¡Eso! Así puedo dormir Así puedo comer Así puedo vivir Sin ti Pero no, no puedo Hoy no puedo En el cielo Me está en tu sol ¡Ay, ay, ay! ¡Qué amante! Son desflorecidos En canos En la sombra Del olvido Casi puedo dormir Casi puedo comer Casi puedo vivir Sin ti Pero hoy No puedo Hoy no puedo Llévanme al fin Eterno Donde descansa Tu alma Veo los ángeles Luchar Bajo la luna Veo los ángeles Luchar Sobre la luna Casi puedo dormir Ya casi puedo dormir Casi puedo dormir Sin fin, sin fin, no puedo, hoy no puedo ¡Suscríbete al canal!